Radio Natividad 101.7 PM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal De nuevo con ustedes un cariñoso saludo Seguimos nuestro camino por las sendas de Jesús en la introducción del Nuevo Testamento y concretamente estamos, bueno, introduciéndonos en un mundo que es inmensamente grande como es el mundo de San Pablo Algunos ayer en la última sesión al finalizar pues me dijeron Caramba, fue muy rápido el, dijéramos, ese vuelo que usted hizo sobre Corintios y Carta a los Romanos Ya le indiqué que era una introducción Si dedicáramos a estudiar cada una de las cartas de San Pablo pues nos llevaría a otro curso Es quizás una de las propuestas que hay para un futuro Vamos a ver hoy algunas otras cartas de San Pablo La Carta a los Filipenses Filipo era una ciudad que había sido muy próspera Está entre Bizancio y el Mar Adriático Y era un sitio pues en que en primer lugar antes de llegar el judaísmo En la época antes de Cristo Fue una ciudad que le dio mucho dinero al imperio Porque allá había minas de oro Allí nació Alejandro Magno Hijo de Felipe Emperador Felipe Y por eso viene su nombre de Filipo Y luego fue convertida en una ciudad romana Aún cuando estaba todavía en el borde, dijéramos, del Asia Menor Pero en la Grecia no estaba en la península itálica Y allí en el segundo viaje de San Pablo Este funda la comunidad cristiana Pablo siempre tuvo una gran admiración Y una gran preocupación por los cristianos de Filipos La comunidad era gente muy querida por este pastor Este misionero, este apóstol Y allí siempre se encontró a gusto Porque había sido acogido el mensaje de Cristo Porque se deja llevar la gente del Espíritu del Señor Y porque también, dijéramos, hace una... Hace gala precisamente de la cordialidad De la fraternidad, del amor También de los discípulos por el apóstol Probablemente haya sido escrita Cuando Pablo estaba saliendo de un encarcelamiento muy especial en Éfeso Algunos dicen que fue escrita desde Roma Pero la mayoría de los autores y de los exégetas Ya determinan que fue en Éfeso Donde había estado preso Bueno, por unas escaramuzas Y donde había sentido la necesidad De una ayuda que no la solicitó Pero que se la enviaron a través de un discípulo de Pafrodito A Pablo Y Pablo pues escribe una carta Algunos hablan de que fueron tres cartas Y posiblemente haya habido otras más Como lo atestigua San Policarpo Pero en la forma en que fue escrita la carta Diera la impresión de que eran como tres esquelas O tres momentos O tres cartas Sin embargo Lo importante es que tiene una unidad Y en esas tres partes Se manifiesta el interés La cercanía del apóstol por su comunidad En ella sobresale una gran explicación De la razón de ser de la vida cristiana Cuando traduce o mejor dicho Transmite un himno que posiblemente Tenga origen de carácter litúrgico Bautismal o eucarístico Según los escritores Como es el himno crístico De la carta de los filipenses Donde hace una síntesis Del misterio de la encarnación Y de la misión redentora de Jesús El himno a los filipenses resalta pues La kénosis de Jesús El abajamiento La pequeñez de Jesús Pero también proclama su divinidad Como las dos cosas Están unidas en el mismo Señor Solo en este Cristo En este escrito Pablo llama a Jesús Mi Señor Y declara muchas veces Su afecto profundo y vivo Por los miembros de la comunidad En este caso la comunidad De los filipenses En esta línea Es donde se desarrolla El diálogo epistolar La carta a los filipenses Es como una fuente preciosa Para reconstruir la historia De la misión paulina Y los rasgos distintivos De su método pastoral Es como una ventana abierta Al mundo personal de Pablo Con su doble realidad Cristo Jesús Y los cristianos Su gran preocupación Cristo Jesús Y los cristianos La comunión con Jesús Resucitado Y glorificado por Dios Es la fuente De la alegría De Pablo Y de los cristianos En medio De tantos sufrimientos La relación vital Con Jesús Es también el criterio Para fundar Un nuevo modo De pensar Una lógica Y un estilo De vida correspondiente Todo esto Debe hacerse En las relaciones Comunitarias Y en el testimonio Ante todos los seres humanos Esta concentración Cristológica Está conjugada Con una fuerte Con un fuerte Sufrimiento humano Que constituye La fascinación De esta pequeña Carta dictada Por Pablo En la cárcel Y enviada A los filipenses Por otra parte Pablo Se preocupa Porque Han llegado A esta Esta comunidad Algunos Judaizantes Que quieren Volver a imponer Criterios Ya superados En el Concilio de Jerusalén Que quieren Imponer La circuncisión Y Pablo Es tan arriesgado Que los compara Con paganos Utilizando una expresión Quizás muy fuerte Que Se utilizaba Sobre todo Para los paganos Y particularmente Aquellos paganos Que tenían unos ritos Muy cuestionados Él utiliza La palabra Perro La carta A los filipenses Entonces Advierte Ante Estos grupos Que quieren Desestabilizar A los Cristianos Pero por otra parte Como lo vamos a ver La carta Tiene una gran invitación A la alegría A vivir en medio Del sufrimiento Con la alegría Y que todo Se basa En Cristo El Señor Luego del saludo Hay una acción De gracias Muy típico También En casi todas Las cartas De Pablo Y Tiene Unas Las siguientes Partes Una primera Donde habla De la situación De la situación De prisión Que está teniendo Pablo Y la afirmación Del evangelio Como lo más importante Capítulo primero Versículo 12 al 26 En un segundo momento La participación De los filipenses Por su gracia De sufrir por Cristo En un estilo de vida Conforme al evangelio A pesar De las hostilidades Eternas Luego Habla de la perseverancia Y la comunión Eclesial Que están centradas Sobre la unidad Del sentir Y en la caridad Humilde Y desinteresada Todas ellas Tienen su fuente Y paradigma En la historia De Cristo Humillado Y exaltado Ahí está El 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 famoso Higno Cristológico La confianza Por otra parte En Dios Obra eficazmente Y el testimonio En el mundo En una perspectiva Escatológica Llegará el día De Cristo El día de Cristo Es el día Del juicio final El día De la parucía Los proyectos Para el futuro También están Constituidos Por la misión De dos cooperadores Timoteo Y Epafrodito Él envía a Timoteo Y anuncia Que muy pronto Volverá A pasar Por Filipos El apóstol Pone a los cristianos Filipenses En guardia Contra los enemigos De la cruz de Cristo Y después Los invita Al camino Perseverante Siguiendo Su testimonio De vida En la espera Del Salvador El Señor Jesucristo También Pablo Exorta a todos A la unidad Concorde Y a la confianza Alegre Con su estilo De vida Abierto A los valores Humanos Para ser Coherentes Con la enseñanza Recibida Y valora El gesto De solidaridad Material Con la colecta Que le Ha enviado La gente De Filipos Para sus gastos Para luego Terminar Con un saludo Final Esta carta Pues tiene Algunos elementos De carácter Doctrinal El primero Es De carácter Cristológico Ya lo hemos mencionado El himno Cristológico Que no es sino Una síntesis Poética Litúrgica Del misterio De la encarnación Y como allí Está reflejado De que a pesar De que se ha humillado Y ha renunciado A la condición divina Es decir A los privilegios De esa condición No deja de ser Dios Porque Es Dios y hombre Que salva Y también Pues hay una Referencia Eclesiológica El apóstol Tiene su confianza Incondicional En Dios Es verdad Y el mismo Señor Llevará a cumplimiento Su obra Salvífica Con su iniciativa Fiel y eficaz Esta confianza Es fuente De alegría Y paz Y se expresa En una plegaria De acción de gracia Que aparece En el capítulo Cuarto Versículo 6 Pablo Resalta La competencia De la comunidad Y sostiene La perseverancia De todo creyente La comunidad cristiana Debe empeñarse En imitar Al apóstol Y a sus cooperadores Poniendo en práctica Todo lo que se ha aprendido Y la comunidad cristiana De la comunidad cristiana De Filipos Debe entonces Ejercitar Su propia capacidad De discernimiento Para apreciar Los valores éticos Espirituales La palabra de la vida Es la palabra de Dios La que se anuncia Y Es la que guía La que centra La vida Del creyente Y por tanto De la iglesia Otra carta Que tenemos Que es una obra Interesantísima Por varios motivos Es la carta A los gálatas Generalmente Es colocada Después de la carta A los corintos Y es más breve Que la carta A los efesios La carta A los gálatas Nos parece Un escrito Cargado de sentimiento Y de razón Allí incluso habla Hace mención A su conversión Hace también Referencia A la defensa De la unidad De la iglesia Con el famoso Concilio De Jerusalén Y es una De la Defensa Dijéramos De la comunidad Cristiana Que En algunos De ellos Miembros Pues se han olvidado Del misterio De la resurrección ¿Por qué? Porque hay otros Misioneros Que han venido A usurpar En beneficio Propio El proceso Evangelizador Del apóstol El contenido De la carta A los gálatas A pesar de su brevedad Es denso Y hay Algunos aspectos Que quisiéramos Mencionar El aspecto Histórico El aspecto Doctrinal Y el aspecto Psicológico En cuanto a lo histórico Tiene una gran parte Autobiográfica De Pablo Hace referencia Pues a su conversión Hace referencia A las relaciones Con Pedro Y con la iglesia De Jerusalén Estas informaciones Suscitan Diversos problemas Que son resueltos En el capítulo Como lo dice El capítulo 15 Del libro De los hechos De los apóstoles Pues esta carta Nos da Algunos elementos Que permiten Conocer un poco La biografía De Pablo Desde el punto De vista doctrinal El tema central Es el de la justificación Es decir La salvación Por medio De la fe en Cristo Este punto Es siempre actual Porque es fundamental En el Nuevo Testamento Y hay una tendencia Natural A olvidarlo En la mente De muchos católicos No está muy presente Y los protestantes Suelen acusarnos De descuidarlo Y queda La cuestión Más profunda Y básica En nuestra vida Es decir Si contamos Solo con nuestras obras O contamos con Cristo Si vivimos Para nosotros mismos O si vivimos En Cristo Por eso San Pablo Habla Que ya no soy yo Quien vive Es Cristo Quien vive en mí Lo importante Es Cristo Para Pablo Cristo Es la única base De su fe Y la única base Para la vida cristiana Es la fe La fe en Cristo Que se convierte En base Ninguna obra Puede pretender Una posición Tan clara Como esta La iglesia católica Es fiel A esta doctrina Y los teólogos La suelen expresar Mucho Cuando hablan De la gracia La gracia De Dios Se presenta Pablo aquí Como el defensor También de la libertad De los cristianos En el capítulo 5 Versículo 1 Hay aquella expresión Muy bonita Que dice Para esto Nos liberó Cristo Para ser libres Y era la impresión De que es como Una especie De repetición Y sin embargo Es la reafirmación De lo que Cristo Ha hecho con nosotros Y que la libertad Es estar libre Del pecado Y estar en comunión Con Dios El tema De la libertad No está ausente Tampoco en la carta A los romanos Pero es más conocido En la carta A los gálatas Este tema De la libertad Y de la liberación Nos inspira También En este momento De nuestra vida Cristiana Y después está El aspecto psicológico En esta carta El carácter De Pablo Se manifiesta De manera clara Un autor Ha dicho Todas las potencias Del alma De Pablo Estallan En estas páginas Eso lo ha dicho Sabatier Cuando escribió Sobre el apóstol San Pablo Y continúa El mismo El mismo autor Diciendo En la historia De la literatura Sea en la antigua En los tiempos modernos No se ofrece nada Que pueda ser Parangonado Vistas largas Y luminosas Dialéctica cortante Ironía mordaz Todo cuanto La lógica Posee de fuerte La indignación Más vehemente El afecto Más ardiente Y más tierno Se encuentra reunido Fundido En una obra Dotada De irresistible fuerza Nos dice Este teólogo Sabatier Hay una espontaneidad Explosiva Y motiva El interés De todo lector Aumenta también La dificultad De interpretarse Porque puede provocar Algunas Dudas O algunas dificultades En las expresiones Frases interrumpidas Lo cual es muy común En el estilo De Pablo Pablo comienza a hablar Y da la impresión De que corta Y pasa a otra Fórmulas enigmáticas Paradoxales Alusiones oscuras Etcétera La carta La podemos Dividir En Tres Grandes Partes Flanqueadas Por el saludo Y la conclusión La saludo La saludo Que está en la primera Parte El capítulo Primero Versículo Uno Al cinco Y luego Con alguna Indicación Más Clara O más Precisa En el capítulo Seis Versículo Seis Capítulo Diez Luego tenemos El capítulo Primero Y el versículo Y el capítulo Dos El resto Del capítulo Primero Y el capítulo Completo Dos Nos habla De argumentos Históricos Una apología Una apología Pablo Dice que Su evangelio Proviene de una revelación Directa de Cristo Por su Conversión Y Pablo Que era un judío Fanático Que perseguía la iglesia Se dirige Se dirige A proclamar El evangelio Luego Mantiene Habla Del breve Y tardío Contacto Con Pedro Y Santiago De Jerusalén Y luego También Cómo fue Él Aprobado Por los Notables De Jerusalén Sobre todo En el Episodio Del Concilio De Jerusalén Allí Expone Su evangelio Y Defiende La Novedad De ese evangelio No cede Ante los falsos hermanos Y defiende La verdad Y novedad Del evangelio No le imponen Ninguna Ninguna Sanción Sino que Reconocen Su misión Allí En ese concilio Y luego Bueno Se manifiesta Que Lo importante Es la fe Cristiana Que Deben Realizarse En nombre De Jesucristo Luego Vienen Algunos Argumentos Doctrinales Capítulo 3 Al capítulo 5 De la carta A los Gálatas La experiencia Cristiana Luego Habla del Ejemplo De Abraham La bendición De Abraham La La fe Que hace Los hijos De Dios La nueva Ley La conclusión Es que Se ha superado La esclavitud Y se ha llegado A la Nueva Situación Que es La libertad La liberación Realizada Por la Redención De Cristo Y al final La última parte Del capítulo 5 Versículo 13 Capítulo 6 Versículo 10 Algunas Precisiones Algunas Recomendaciones Para la vida Cristiana No confundir Libertad Cristiana Con el egoísmo El amor Al prójimo Es el compendio De la ley Como lo dice Muy bien En el capítulo 5 Versículos 13 A 15 De la carta A los gálatas Que no son las obras De la carne Sino el fruto Del espíritu Lo que vale Que no es la soberbia Sino la comprensión Y la ayuda mutua Que no es la cosecha De la carne Sino la del espíritu La que vale Y luego termina Esta carta Bueno Haciendo referencia A que la circuncisión Se opone A la cruz De Cristo Hay algunos temas Importantes En esta En esta En esta Carta A los gálatas Pero sobre todo Hay una Una referencia Al misterio A la vida De Cristo A la vida En Cristo A la vida Por Cristo Pasemos ahora Brevemente A la carta A los efesios Es el escrito Eclesial Por excelencia Que está unido También a la carta A los colosenses Algunos autores Suelen decir Que no es escrito Por Pablo Sino por Los discípulos De Pablo Tiene un gran Esta carta A los efesios Sin dejar de tener Un sustrato Cristológico Tiene una gran Referencia Eclesiológica Cristo es la cabeza De la iglesia Y esta es su cuerpo Y plenitud De su misterio De servicio Y amor por todos Fundamentalmente Por los más pobres Y marginados La carta A los de éfeso Va sustancialmente Unida A la carta A los colosenses Hay que leerlas Las dos Muy unidamente Así la estudiamos Nosotros La iglesia Es la creación De Cristo Su esposa Llena de juventud Y de limpia hermosura Así la quiere Cristo La impulsa El espíritu Y la desea Dios Que es la que Quien la convoca Quien nos convoca Acuérdense La eclesia Significa Convocación Y como ya lo indicamos En algunas de las lecciones Pasadas Para poder convocar Hay que anunciar El querigma El anuncio de Cristo Convoca a la iglesia Y por eso La relación que existe Sobre todo destacada Por San Pablo O por esta Esta carta de San Pablo A los efecios Es Cristo Reunido Muy unido Cabeza de la iglesia Cristo que une A la iglesia La iglesia fundada Por la palabra Sigue A Cristo Sigue A pesar de las dificultades Sigue A Cristo Y esto Nos lleva A poder entender Como la iglesia Está configurada Por personas De todas las lenguas Pueblos Razas Y ya se ha Se ha derribado Cualquier muro De división Como aparece En el capítulo 2 Para que Ya no existiendo Ni griegos Ni romanos Ni judíos Pues Todos entendamos De que Todos somos Una sola cosa Constituyéndonos También herederos Del hombre nuevo Que es Cristo La carta pues A San Pablo Es una carta Eminentemente Eclesiológica Y cristológica Algunos Como ya lo indicamos Dicen que es Un escrito Llamado Deutro Paulino Muchos autores Así piensan Sin embargo No hay razones Suficientes Para no concederle La paternidad A Pablo Porque aunque Él no la escribiera De su puño Y letra Si lo hizo Alguien de su escuela Sus discípulos Ese círculo De discípulos De Pablo Sabrían exponer En este escrito Su pensamiento Sus métodos Incluso Su lenguaje A nosotros Lo que nos interesa Ahora Es saber Que la carta A los Efesios Es una verdadera Síntesis De teología Eclesiológica Teniendo como Centro Y como base La Realidad La vida De Cristo El Señor La temática Y estructura De la carta La Efesios Se presenta Como una carta También escrita Desde la prisión Entre la carta A los Colosenses Y Filemón En todo caso Independientemente Del juicio Sobre la cuestión De la autenticidad Está colocada Junto a Colosenses Y tiene semejanzas Con esta carta La carta A los Efesios Tiene su inicio Una bendición Y una acción De gracias Y tiene un himno Muy bonito Al principio El autor De la carta Realiza en esta introducción Una relectura Del Antiguo Testamento Sirviéndose De tres términos Claves La elección De Dios La filiación Porque nos ha elegido En el Hijo Y la redención Esta elección Depende de Dios Padre Nuestra identidad En Cristo Se debe al Padre En la redención Descubrimos El amor En que El que hemos sido Elegidos Por pura gracia Y esta elección La da Dios Al Hijo Y de él Llega a nosotros Como amados De Dios La acción De gracias Se contempla En el horizonte De la fe Y la caridad De la comunidad Dios Hace en los cristianos Lo que ya hizo En Cristo De ahí que Dios Mismo Es el objeto De esta acción De gracias Bendito eres Señor Como lo dice En el himno Que está En el capítulo Primero Versículo 15 Al 23 El cuerpo Central de la carta Tiene cuatro partes Bien definidas La primera Describe la salvación Como un don gratuito En el capítulo 2 Versículo 1 A 10 La segunda parte Habla de cómo Nosotros Estamos reconciliados Con Dios Capítulo 2 Versículo 11 Al 22 La tercera parte Muestra que la iglesia Es el cuerpo de Cristo Capítulo 3 Y la cuarta parte De la carta Presenta una Exhortación A Cristo Se llega A través De la iglesia Capítulo 4 A 6 Esto es interesante Esto último Porque si bien La carta Tiene un elemento Eclesiológico No deja de tener Un sustrato Un fundamento Cristológico La iglesia Existe Para Cristo Para anunciar a Cristo Para hacer llegar A Cristo Al final Hay un epílogo En el capítulo 6 Versículo 21 Al 24 La primera parte Pues habla De la salvación Como un don Gratuito El autor Presenta Las consecuencias Teológicas Del hecho Salvífico Y aquí Hay una síntesis De la historia De la salvación Dios Es la misericordia Y por su amor Nos salvó en Jesucristo Y nos resucitó Con él En la segunda En la segunda parte Habla de la reconciliación Todos estamos Reconciliados Con Dios El autor Continúa Usando la técnica Judía De la contraposición Judíos Y no judíos ¿Para qué? Para que se cree El hombre Nuevo Los cristianos Provenientes De los gentiles O del judaísmo Ya no son Ya no están Divididos Ya no tienen Un muro Que los separe Sino que están Con Dios Y son conciudadanos De los santos Y forman un edificio Bien estructurado En la iglesia La tercera parte Nos habla Ya como lo indicamos De la iglesia Como cuerpo de Cristo Y está dividida En tres sesiones La primera sección Describe la revelación Del misterio De la iglesia La revelación Del misterio Sucede a través De un hombre Pablo Prisionero Que se manifiesta Como siervo De aquel Que le confía La misión De anunciar El misterio Revelado Este misterio No es otro Sino Cristo Sufriente La segunda sección Muestra el amor De Cristo Pablo se dirige A Dios Como padre Y este permite Poner a la luz La estrecha relación Entre Dios Padre creador Y todas las cosas Y la tercera sección De esta segunda parte De esta tercera parte Presenta una acción De gracias Por parte Del apóstol Porque el mismo Señor Es una fuerza Que llega más allá De donde los creyentes Podemos vilumbrar Ese Dios Es el que está presente En la iglesia Y en Cristo siempre La cuarta parte Hay una exhortación Muy clara A Cristo A través De la iglesia Capítulo cuarto Hasta casi el final Del capítulo sexto Todos somos Una sola cosa Un solo cuerpo En Cristo El Señor Y al final Pues Contiene la noticia Del envío De Tíquico A que Pablo envía A la comunidad Como aquel Que dirá De palabra Todas aquellas realidades Acerca de Pablo Prisionero Y al mismo tiempo Será quien consuele A los cristianos La teología Es eminentemente Una teología De carácter Eclesiológico Sin quitar Su elemento Cristológico Y vamos a terminar Esta quinta sesión De este Momento Teniendo Una breve noticia De la carta A los colosenses Que va muy unida Como ya lo indicáramos A la carta A los efesios Hay muchas similitudes Y su contenido En algunos aspectos Reiterativos Nos hacen unir Ambas cartas Para su estudio Hay autores Que piensan Que esta carta A los cristianos De colosas Es de Pablo Y otros Más bien De algún grupo De Disípulos Sin embargo Está dirigida A una comunidad Que aparentemente No tendría Como origen A Pablo Si preocupado Pablo Por la comunidad Pero No es necesario Que Pablo Haya fundado Las comunidades De colosas Sino que Lo que importante Es su preocupación Su preocupación Por Los colosenses La ciudad De colosas Estaba Estaba Cintuada Sobre la vía Principal Que une Éfeso Con iconio Por eso Pues hay una Vinculación También Con el mensaje Y la evangelización De la ciudad Parece ser Contemporánea A la estancia De Pablo En Éfeso Hacia el 52 54 Epáfras Oriundo De colosas Compañero de Pablo Es quizás El promotor Y la evangelización A partir de Éfeso Se realiza Comenzando Por las ciudades Más lejanas Como colosas Alrededor de 200 kilómetros Más o menos Hasta llegar Pues a otros sitios La población De colosas Es políglota Es decir Hay diversas comunidades Se predomina allí El griego Pero también Hay otros dialectos Y otras lenguas Como El arameo Y el hebreo La carta A los colosenses Es un escrito Muy pequeño Eso no significa Que Que no sea importante Vamos a tener Una gran visión A partir De su lectura Y podemos Mencionar La Primera La estructura De la carta Tiene un primer envión Con el saludo Y con un himno Cristológico Que termina También con una acción De gracias Esto sería Como dijéramos Como el prólogo El proemio De esta breve carta Un saludo Que Pablo Tiene como hermano A esa comunidad Y una Un saludo En el que se menciona También A Timoteo Estos dos Pablo y Timoteo Pues son Apóstoles Misioneros Y esta Se produce también Una acción De gracias Porque allí En Colosas Se ha propagado El evangelio Luego hay un himno Cristológico Que Tiene una gran Impronta Porque además De tener dos partes Nos habla Dijéramos De lo referente Al hijo eterno De Dios Imagen de Dios Y Cabeza De la nueva creación Que es La iglesia Es interesante Ver esto O sea Cristo Revelador Del Padre Imagen del Dios Invisible Pero a la vez Esa realidad De revelación Hace que Cristo Se convierta Como la cabeza De la nueva creación La iglesia Y termina Con una acción De gracias En el capítulo Primero Versículo 21 23 Para luego Desarrollar Tres partes La primera parte De la carta A los colosenses Habla Del misterio Perdón Del ministerio De Pablo En esta ciudad De Colosas Capítulo Primero Versículo 24 Al capítulo 2 Versículo 5 Ahí se habla Pues un poco De lo que hace Pablo En esta comunidad La segunda parte Habla de la fe En Cristo Capítulo 2 Versículo 6 Al capítulo 3 Versículo 4 Es el desarrollo En el que se habla De bueno Como los cristianos Que viven En Colosas Deben dejar De seducirse Por Cristo Y no por Otros maestros Que son ajenos A la comunidad Cristiana Este es un tema Que se repite En varias cartas Y también En la predicación Del libro De los hechos De los apóstoles Y que va a ser También Un tema Importantísimo Sobre todo Para los apologetas Y apologistas Del segundo siglo De la iglesia La situación De aquellos Que pretenden Robar La unidad O romper La unidad Del mensaje Y la unidad De la iglesia Estos falsos Maestros Pretendían Vaciar de contenido De fe La fe cristiana Con criterios Que no pertenecen Ni siquiera Al sentir Del verdadero Cristo El apóstol Lo rechaza Y entonces Describe Como Para poder Sobre Pasar esto Los cristianos Deben incorporarse En el misterio De Cristo Dice que Los colosenses Están llenos De Cristo Porque han recibido El evangelio Del reino De Dios Y esto implica Estar metidos Estar identificados Injertados En Cristo Desde el bautismo La tercera parte Manifiesta De manera clara Como los cristianos Son liberados Con relación A los mandatos Y leyes Sobre todo Del antiguo testamento Ahora hay una nueva ley Y ahora Hay una Nueva situación Que es La 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 norma De comportamiento Cristiano Que es Seguir a Cristo En esta parte Exhortativa De la tercera parte Del capítulo 3 Verso Capítulo 4 Pues se nos habla De como Los cristianos Deben tener Una conducta Ética Apropiada A la fe Y a las costumbres Cristianos El apóstol Señala Los diversos Vicios Que se pueden Encontrar El de la Idolatría El de la Esclavitud De la carne Y el del Dinero Son las Fornicaciones E impurezas Los deseos Desenfrenados La avaricia La idolatría Unos vicios Que destruyen La unidad Del amor De Cristo Los segundos Vicios Son los que miran Los pecados Contra el amor La cólera La ira La maldad La maledicencia Las obscenidades Y que caracterizan Al hombre viejo Por eso hay que Revestirse Del hombre Nuevo Esta carta También Habla de Algunas Recomendaciones Para la Convivencia Cristiana Es decir La relación Que existe Entre los Esposos La relación Que existe Entre los Padres Y los Hijos La relación Que existe Entre los Esclavos Y sus Amos Y los Amos Que deben Tratar A sus Siervos Con Benevolencia Como Porque no Son los Dueños De ellos Y un Día darán Cuenta De que El Señor Es Señor De Todos También Pablo Invita A todos Los Colosenses Cristianos A orar Y a Comportarse Con una Conducta Sana Al final Hay un Epílogo En Capítulo Cuarto Versículo Siete Al Dieciocho La Carta A los Colosenses Vuelve A insistir En la Centralidad Del Misterio De Cristo En la Centralidad Del Bautismo Que Provoca La Vida Nueva Dios Que Interviene Transformando El Mundo La Vida Nueva La Creación Nueva Y Todo ello No es Sino Forma Parte Del Misterio De La Salvación Que Se Realiza En Cristo Que Nos Libera Y Como Todo Esto Produce Para El Creyente La Posibilidad De Una Vida Nueva Expresada Como Nueva Creación El Cristiano Necesita De La Virtud Cristiana De La Vigilancia Para Estar Pendiente De No Ir Hacia Lo Viejo De No Ir Hacia El Pecado De No Ir A Todo Lo Contrario De Cristo Estamos Terminando Esta Quinta Sesión Quisiera Recordarles Que Después Que Termine Nos Quedan Todavía Dos Lecciones Sobre San Pablo Es Cuando Se Va A Poner En La Página Web El Material De Apoyo A San Pablo Esto No Es Por Otro Motivo Sino De Carácter Práctico Pero Estén Pendientes Nos Alegra De Que Estén Pendientes Y Que Hayan Visto Que No Se Ha Parecido Al Terminar La Próxima Doce Sesiones Que Tenemos De San Pablo Tendremos El Tercer Cuestionario Aquellos Que No Hayan Contestado El Primero Y Segundo Todavía Tienen Tiempo Recuerden Que Aquellos Que Quieran Obtener Un Certificado Avalado Por La Diócesis Y La Universidad Católica Tienen Que Haber Contestado Exitosamente Los Cuatro Cuestionarios Que Ya Hemos Anunciado Y Si Hay Alguna Pregunta Alguna Dificultad No Dejen De Escribirnos Por Caminos Intro Arroba Gmail Punto Com Y Revisar La Página Web Diosesis De San Cristobal Punto Online Es decir Punto Online A Todos Ustedes Los Animamos San Pablo Es El Gran Apóstol De Cristo Que Nos Habla De Nuestra Vida Cristiana Que Vivimos En La Iglesia Tenemos Dos Lecciones Todavía Sobre San Pablo Una En la Que Vamos A Ver Las Cartas Pastorales Y La Carta De Filemón Y Luego Un Poco Algunos Temas Centrales Como Una Especie De Síntesis Teológica De San Pablo ¿Para Que? Bueno Para Tener Entonces Así Una Especie De Visión De Conjunto De Esta Obra De San Pablo Seguidamente Hablaremos De La Carta A Los Hebreos La Carta A Los Católicas Y Terminaremos Con El Cuerpo Joaneo Es decir Con El Evangelio De Juan Las Cartas De San Juan Y El Apocalipsis Y Una Gran Síntesis De La Teología Del Nuevo Testamento Seguimos Entusiasmados Con San Pablo Y Con Todos Los Escritores Del Nuevo Testamento Hasta Muy Pronto Y Que El Señor Nos Siga Bendiciendo La Dioses Y De San Cristóbal Y Esta Emisora Presentaron El Curso Bíblico Por Los Caminos De Jesús Con Monseñor Mario Moronta